Con la estupenda guía para vivir la vida a tu manera, Pepe y Teo debutan en el mundo de las letras. Amiga, no lo veías venir, nadie lo veía venir, era una sorpresa. Y aquí está, en Pulitzer, premio Pulitzer, bestseller, la estupenda guía para vivir la vida a tu manera. Sí, estamos muy contentos, estamos muy emocionados, estamos muy felices. Justo como dice Pepe, fue una sorpresa que queríamos guardarle a todos. O sea, solo creo que sabíamos nosotros, Charlie, mi mamá, tu mamá. Nuestra casa Bobo Producciones. Y pues ya está aquí el libro, ya lo pueden encontrar en todos lados, entonces está increíble. En 183 páginas, Pepe y Teo abordan temas como la aceptación, la familia e incluso una guía de supervivencia al bullying. Es la palabra escrita en pro de la comunidad gay, de la diversidad. Esta guía incluye absolutamente todo lo que quieras encontrar aquí. Todos los secretos. Todos los secretos de Pepe y Teo. Fíjate que es una guía hecha evidentemente por dos hombres gays, ¿no? Desde el punto de la perspectiva de dos hombres gays. Y tiene un poquito de cómo salir del clóset, tiene un poquito de cómo pasar esta etapa, ¿no? Nos explica también un poquito de la identidad de género, la sexualidad, como todos estos temas que a lo mejor son un poquito complicados. Lo intentamos bajar a lo más sencillo que se pudiera hacer para que la gente lo pudiera comprender rápidamente. Y también después de que pasamos esta etapa como de cómo salir del clóset, vienen muchos temas que son muy universales, ¿no? Como el amor, como el sexo, como el bullying y otros más que pueden encontrar aquí. Que todas las personas se pueden identificar con ello y que pueden sacar como algún consejo, alguna herramienta o algo que les pueda ayudar a comprender el tema LGBT. Pero también a comprender situaciones que le suceden a ellos siendo o no parte de la comunidad. La idea de publicar este libro surgió del contacto directo que los youtubers tienen con todos sus seguidores. Sí, cuando empezamos a hacer los shows de Pepe y Teo en vivo y a dar como estos tours y visitarlos y conocer a nuestros seguidores, era lo primero que nos decían era como de gracias porque gracias a ti me siento más seguro, gracias a ti le puedo decir a mi mamá y todas estas situaciones, ¿no? Y cuando nosotros teníamos estas ganas como de escribir un libro y nuestra idea siempre fue hacer una guía de vida como muy juvenil, muy para la juventud LGBT, muy para la juventud, para empoderarlas y para hacerles saber y conocer como temas que no se nos dan. Y entonces justo este libro llena un espacio que, o sea, que no había, o sea, no existía una guía así de este tipo en Latinoamérica. Entonces eso es, ese es como un sueño hecho realidad y estamos muy felices porque la gente lo ha recibido muy bien. El primer libro de Pepe y Teo ha resultado todo un éxito. Tan solo unas semanas de haber sido lanzado a la venta, la publicación reporta más de 10 mil copias vendidas. Ay, la verdad es que todo lo que nos ha pasado en nuestra carrera ha sido súper impresionante. Lo saben, lo sabes, lo sabes, lo sabes, lo saben todos. Y este, nunca sabemos qué sigue. Queremos todo. Queremos el musical, queremos el disco, queremos el video con Belinda. Bueno, tal vez no, pero no sabemos bien qué siga. Otro libro, lo queremos todo, pero por lo mientras sabemos que igual vamos a celebrar este año en el aniversario Pepe y Teo 2018. Y vamos a seguir dando tours, ¿no? Y así. ¡Hola, bebés! Yo soy Pepe. Yo soy Teo. Estamos con la promoción full del libro, ¿no? Porque creemos que es muy importante y es nuestro primer libro, entonces estamos muy emocionados. Está también el tema del tour que comenzamos este año en todas las ciudades. Sigue, ¿no? Ya vienen más fechas, ya lo estamos planeando, ya lo estamos viendo. Como dice Pepe, el aniversario. Seguimos con los videos todos los miércoles y todos los domingos. Va a haber un video en el canal de Pepe y Teo. Y no sé qué siga. O sea, me encantaría decirte, ya tenemos el plan de el próximo disco, ¿no? O subirnos al 90s Pop Tour. Pero, o sea, no sabemos. La realidad es que sí queremos más. No sabemos si va a haber, o sea, nos encantaría tener una segunda parte. Pepe y Teo, dos hombres empoderados, sin tapujos, sin etiquetas y hoy sin miedos. Desnudaron el alma en este su primer libro. Yo sí lloraba mucho porque justo era como esta onda de estar escuchando constantemente que todo lo que eres está mal. O que tal así cuál eres y te expresas, si te vistes y eres y vives. Es como incorrecto. Entonces estar como escuchando siempre ese tipo de comentarios, pues te afecta a niveles de estrés y de ansiedad y así. Entonces, pues te llega a deprimir, pero después es como de, pues dices, no, ya basta. Y justo es lo que dice mi amiga, ¿no? O sea, justo cuando cruzas ese momento y dices, miren, a ver, me vale madre todo lo que digan ustedes. Yo soy esto y bendiciones. Ya es cuando todo sale bonito. ¿Hoy son hombres poderosos? Sí. Hombres y mujeres poderosos también, claro. Porque no somos absolutamente todos. Sí, la verdad es que te digo, justo de este descubrir quién eres y de verdad encontrar la información y de verdad sentirte amado y apoyado tanto por tu familia como por tus amigos, como por, en este caso, los dos tenemos pareja, entonces también por nuestra pareja. Y ahora que somos, tenemos videos en YouTube y tenemos esta ventana increíble donde tenemos muchísimos seguidores y saber que ellos ven en ti también como esta persona en la que puedo confiar, que también a través de la pantalla, pero que siento que es mi amiga y con la que puedo platicar y a la que le puedo contar lo que me sucedió y lo que me está sucediendo y todo, sí te convierte en una persona que se siente seguro, que se siente con su autoestima bien, que se siente aguerrido y que justo toda esta seguridad que nos dan y toda esta autoestima que tenemos los dos y todo esto que ahora nos empodera, justo es para salir a pelear y para dar estos mensajes para que la comunidad tenga mejores oportunidades, tenga una mejor calidad de vida y que desde donde estamos nosotros dos, ya sea con los videos, ya sea con el libro, ya sea con nuestra vida diaria, podamos crear un mundo mejor. De verdad es bien bonito sentir su apoyo y su cariño, tenerlos aquí con nosotros, no que hayan apartado su día y que estén aquí y nos echen porras y lo compartan y estén detrás de nosotros porque al final te cuentas este esfuerzo es de PP y Teo.